Hola gente, bienvenidos a un nuevo video, probablemente esta sea la última vez que lo diga, probablemente esta sea la última vez que me vea a mi en un video Primero que nada, quiero decirles que no hay nada escrito en este video, no hay nada planeado, este video lo saco desde lo más fondo de mi alma y lo saco como una improvisación Más que nada son mis palabras, son las palabras que ahorita mismo me están saliendo de mi alma, de mi corazón Y quiero hablar sobre el video que subí hace ya casi un mes El video ya casi, si no es que ya tiene el mes de que lo subí, más o menos, no tengo ni idea, no lo sé Ustedes sabrán que video, pues el último video que subí Bueno, voy a hablar sobre las razones por las cuales abandono el canal, abandono la plataforma, abandono ya uno de mis hobbies favoritos Ya abandono pues, lo que viene siendo YouTube Como dije en el video, no sabría decirles si va a ser definitivo, eso aún no lo tengo claro Pasa que yo aún estoy en ese proceso de decir, subo video de vez en cuando, subo videos una vez al mes, aunque sea O ya no subo videos nunca Obviamente yo sé, a mí me duele dejar de subir videos Pues para siempre dejar de subir, dejar de crear contenido para ustedes Porque yo sé que a ustedes les gustaba mi contenido Yo sé que a ustedes les gustaba verme hacer el ridículo en mi canal de YouTube Y a mí también me encantaba, me encantaban esos momentos en donde yo me hacía el tonto con ustedes Donde yo con ustedes me expresaba de una manera que no hacía con nadie más Y yo era, era yo básicamente De manera exagerada, pero era yo Era el único lugar donde yo podía crear mis pendejadas, hacerlas en un video Y que a ustedes les gustara Era lo único que me gustaba Bueno, era de las muchas cosas que me gustaba de YouTube en mi canal Pero bueno, una de las principales razones Si no es que la principal razón por la cual abandono ya YouTube Es la razón por la cual Deja de hacer directos así El tiempo No tengo tiempo ya para crear contenido Ya no tengo tiempo para crear contenido Para crear directos Básicamente ahorita mismo el tiempo me consume Pasa que ahorita mismo yo estoy pasando por la preparatoria Ahorita mismo estoy de vacaciones Precisamente por eso tengo libre Para crear un video explicando Todo Me esperé para este momento para tener un rato libre Para poder tener ideas claras de lo que voy a hablar en este video Explicando muchas de las cosas de las cuales voy a abandonar la plataforma Es eso El tiempo Por falta de tiempo ya no puedo elaborar videos Aunque sea para hobby Eso era Un hobby Crear videos en mi tiempo libre Pero ya no tengo tiempo libre El tiempo libre que me queda Lo utilizo para mí Para jugar con mis amigos Estar con mi familia Etcétera Básicamente el tiempo lo uso para mí Y no lo gasto ahora en YouTube Ya que hace un año Mi principal Razón de mis tiempos libres Era estar en YouTube Era a full con YouTube A full con YouTube Me tiraba 8 horas Estando en YouTube 4 horas en directo 8 horas haciendo videos Me tomaba Me tomaba mucho tiempo Y ese tiempo pues ya No puedo Precisamente Empecé a subir videos de Un minuto Dos minutos Videos muy cortos En donde pues No tenía ningún contexto Entonces pues Precisamente por eso Ya no Subía videos de 10 minutos Como antes Ya no subía pues temas Como por ejemplo Los videos de Las mascotas El de los videojuegos Ya no subía videos así Porque principalmente Me consumían muchísimo tiempo Y ya lo para Lo único que me alcanzaba Era para hacer directos A veces de 2 horas Para hacer directos de 1 hora O Para hacer videos de 1 o 2 minutos Lo más Lo más editados que se podían Porque hasta eso Esos videos Me tiraba 4 horas Haciendo ese tipo de videos Muy cortitos Muy cortitos Pero que tenían mucha edición Por detrás Bueno Si se le podría decir Que tenían mucha edición Para mí Y para mí en lo personal Tenían mucha edición de fondo Precisamente por eso Me tardaba demasiado Entonces Esa es una de las razones La falta de tiempo La falta de De tiempo Principalmente La que me La que me consume A la hora de hacer Videos en YouTube Y pues Esa es una de las razones Por las cuales No Pues Dejaré la plataforma La segunda razón Es La falta de inspiración Últimamente Pues ¿Qué será? Desde que inició el año Si no es que Un poco antes De que iniciara el año Antes de que se acabe el año Sí Del 2020 Desde que terminara el 2020 Yo no me sentía Con las ganas De hacer videos Yo no me sentía Con las ganas De crear contenido Yo No No me sentía Inspirado Yo no tenía Pues esas ganas Como siempre las tenía De crear contenido Crear directos Crear Videos Ya sea Llámese de un minuto O ya sea De dos minutos De lo que sea Yo no tenía Ningún espíritu Yo no tenía Nada Nada O sea Se me hacía muy pesado Crear videos Eh Se me hacía una A veces lo tomaba Como una total pérdida De tiempo Eh Porque de verdad Llegaba a un punto Donde ya hasta Me adaptaba De crear Crear videos Donde ya No podía más Donde ya decía Sabes que No puedo Ya no puedo subir videos Ya tengo que abandonar esto Eh Es la falta de inspiración No tengo inspiración Para seguir haciendo videos Eh Pues sí Es algo muy Muy grave Para un Youtuber Creador contenido Ya les dije Que a mí no me gusta Se termina youtuber Creador de contenido Eh Pues no No tenía la La capacidad Las ganas De crear contenido Para ustedes Y bueno Pues es que era Muchas cosas Eh La tercera razón Por la que yo abandono El canal Es por La baja La baja De De views De likes De suscripciones Sobre todo Eh ¿A qué me refiero con esto? Como recordarán Hace un año Yo Subí creo A 60 suscriptores Tiene De hecho De hecho va Vamos a cumplir Casi un año De que llegamos A los A los 100 subs Eh ¿Qué les digo? No Eh Era un Es que Ustedes recordarán Que en marzo En adelante Yo tenía una media De visitas De más o menos Unas 100 visitas Por video O sea 80 visitas 70 visitas 50 visitas Unas visitas Que eran una media Muy buena Para un canal De 100 suscriptores De 100 suscriptores Más o menos O de unos 70 suscriptores Más o menos Tenía esa cantidad No recuerdo muy bien Ustedes sabrán que Que para ese Para ese tipo De creadores De contenido Unas visitas Así Son muy buenas Ahora Subía 100 suscriptores Subía 133 suscriptores ¿Y qué pasa? Pues se hace cuenta Que esas 100 visitas Se fueron a la mierda Así fue en picada Así cuando Así están las visitas Y se fue así En picada O sea Ya mis videos Tienen 10 visitas 30 visitas Se alcanzó O sea Las mayores visitas Que yo alcanzo En un video Son más de 30 30 Para un canal De 133 suscriptores Podemos decir Que 30 suscriptores Míos Nomás están viendo Mis videos Y eso Si a lo mejor Pues A lo mejor Y son gente Que repiten los videos Repiten los videos Repiten los videos O sea Quítenle todo eso Y a lo mejor Son 10 personas Que ven los videos De 133 Es una baja Horriblemente baja Y eso fue Una de las También de las principales Razones Yo dije No pues a lo mejor Es un bajón Momentáneo No 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 Esto ya tiene Desde que Creo que después De lo que pasó Con los champs Desde No Después de los directos De Rocket League Yo pienso Después de que Los directos De Rocket League Fueran Fueron un Boom en mi canal Ahora También los directos De lo que sea De directos De Rocket League Llámese de Rocket League Llámese de Fortnite Llámese de Rocket League Digo de Fall Guys De lo que sea De FIFA Hasta llegué a subir Directos de FIFA Pero hay gente Que ni se enteró O sea Hasta ese punto Llegamos que hay gente Que ni siquiera se enteró De que Yo hice directos De Fall Guys Que hice directos De Fortnite Que hice directos De FIFA Hasta ese punto Llegamos en En mi canal De que ya gente Ya no se enteraba De lo que subía O sea Jamás Era una media De gente De una persona Por directo Este último mes El mes pasado Y creo que también No El antepasado No Porque fue El boom Nada más en los directos En los videos Eran una mierda Hay que decirlo Eran una mierda De media De viewers Y de todo eso Yo agradezco el apoyo De la gente Que se quedó En En los videos Y que si no querías Ver mis videos Tampoco había ningún Tipo de problema Tampoco había Un tipo de problema Y también Agradezco a la gente Que sigue En mi canal A pesar de la baja A pesar de De que Ya llevo Un mes Un mes Sin subir videos Quiero agradecer A toda esa gente Que se quedó Desde hace Muchísimo tiempo Atrás Quiero agradecer A ese tipo de gente Porque la verdad Son lo mejor Lo mejor que me ha pasado En mi vida Pero Pónganle que Esas personas Son Cinco personas Probablemente son Cinco personas Y las tengo contadas Las tengo contadas No es nada No es nada Y ahora Después de los directos De Rocket League Dejé de hacer directos De Rocket League Una semana Una semana Una semana O dos Dejé de hacer directos De Rocket League Y la media otra vez En los directos Se fue así Fue una picada Se fue así Y valió Y valió Después de 140 Suscriptores Que éramos Ya somos 133 O sea Se suscribieron Siete personas Siete personas Y esas personas Llegaron desde Los directos De Rocket League Como lo sé Porque son gente Que llegaba A tradear Jugaron Unas partidas Con nosotros Y se suscribían Después del directo Es obvio O es gente Que ya se harto De mi canal Y como vuelvo a repetir Es gente No sé cuánto Vaya a ser Mi 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 retirada De YouTube Probablemente No me suba un video Cada Cierto tiempo Pero no lo sé Es muy 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 difícil Porque pues Yo ahorita no No me siento bien En YouTube No No estoy como Y los directos Para decirles Los directos Mucho menos O sea No sé Es muy Muy difícil De explicar Este tipo de cosas No me lo tomen a mal No me lo tomen a mal Pero No me gusta Ahora mismo No me gusta Mi canal O sea No No me siento No como Ahora bien Hablemos de lo De los otros dos temas 12 minutos de video Está bien Este video Pienso que duré Más de 20 minutos Si no es que mínimo Los dos canales nuevos Mario 876 Futbolero Y El otro canal de música Creo que se llamaba Piali Algo así No me acuerdo Si Piali Se llamaba Piali Piali ¿Qué pasa con Piali? ¿Qué pasa con Mario 876 Futbolero? Pues bueno No pasa nada Simplemente Dejan De ser Activos Aunque en Piali Nunca subimos un video En Mario 876 Susbolero Creo que nada más subimos un video Y ya Lo dije Pues de modo Gente Pues Nos dejo También Se van junto A mi canal Yo tenía esperanzas De que con el Piali Yo iba a tener Un proyecto estable A lo mejor en Piali A lo mejor en Manchusitas Y Futbolero Probablemente No lo sé Probablemente En esos dos canales Si hay actividad Probablemente No lo sé Pero Es una posibilidad Pero No sé Son Cosas que Yo ahorita mismo No estoy tomando mucho En cuenta Y pues Claro Ahorita mismo No sé ni qué hacer Con mi canal O sea No lo voy a borrar No lo voy a borrar Tampoco lo voy a borrar Pero Pues Tampoco lo Lo voy a No sé Lo voy a dejar activo No No Eso sí gente No volveré a ser activo Eso Pues Tengan en cuenta Jamás Jamás volveré a ser activo Como antes de que subía Un video semanal Un video semanal Y tal No ya no Desafortunadamente ya no Por la falta de tiempo La falta de 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 Pues La falta de tiempo Principalmente O sea Esa es una La falta de inspiración Y Pues De que Ahorita mi canal No anda muy bien Esas dos Son las principales razones Y Tres Perdón Y bueno Probablemente También pase lo mismo Con los dos canales Los otros dos canales Bueno Chistés futbolero Y Pial Entonces Pues no El video no duró Los 20 minutos Ni modo 15 minutos serán Pero bueno gente Muchas gracias Muchísimas gracias A la gente Que se quedó En mi canal Todo este tiempo Lo agradezco muchísimo Porque Simplemente por Esa gente que se quedó No me fui para siempre Desde hace mucho tiempo La gente que me impulsó A seguir Y los mis amigos Que me apoyaban Todos los que me apoyaban A seguir en mi canal Muchísimas gracias De verdad A todos A todos los que dieron Click a mi video A todos los que le dieron Like a mis videos Los que se suscribieron Las 5 personas Que me siguen viendo Quienquiera que seas Que está viendo este video Muchísimas Muchísimas gracias Hasta incluso Gracias por darle like A este video Gracias por darle Una oportunidad Para ver este video Muchísimas gracias O sea Muchas gracias De verdad Es lo único que puedo decir Ahora Gracias Porque Solo ustedes Solo ustedes Tú el que estás detrás De esa pantalla Tú el que estás detrás De esa pantalla Acá te llamo Hermano Muchas gracias Gente Por estar conmigo En mis directos Los directos No sé si seguirán también Muy probablemente Sí Probablemente También sean de A una semana A lo mejor No sé Un directo por semana No lo sé Y eso Subirá en Twitch No creo que sea en YouTube Porque en YouTube Simplemente serán unas Un pelmazo Y los directos Y pues no No gracias Muchas gracias gente Por todo Y Espero Volvernos a ver pronto Muchas gracias gente De verdad Me despido Soy Marichu Y nos vemos Hasta la próxima Bye